Salvatierra, Guanajuato. Jaime Arroyo Cárdenas, jefe del grupo Salvatierra de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, murió al ser rafagueado a las 9 y 35 horas de este viernes a bordo de la camioneta oficial a su cargo sobre la carretera Salvatierra-Yuriria, a la altura de la comunidad de San Pedro de los Naranjos. También te puede interesar, acribillan a policía mientras esperaba a su compañera presuntamente, los agresores del policía ministerial iban siguiéndolo desde que salió a laborar, viajaban en dos camionetas, una Durango, blanca, y una Ford Lobo, dorada, cuando le dieron alcance en esta zona de reducción de velocidad, se emparejaron y empezaron a disparar por el costado izquierdo. También puedes leer, persecución y, agarre, deja un policía muerto y otro heridó las ráfagas de balazos e incrustaron en la carrocería y parabrisas, luego descendieron de las unidades y dispararon a corta distancia para asegurarse. De haberlo matado, toda la escena fue atestiguada por comerciantes y automovilistas, sin embargo, no accedieron a hablar de manera abierta sobre el crimen, acontecido casi frente a un negocio de venta de carnitas. Jaime Arroyo quedó muerto al instante, sentado tras el volante de la camioneta marca Chevrolet, blanca, placas GG 38294, al parecer, iba acompañado por otro elemento ministerial, quien solicitó apoyo a su base. De inmediato, agentes de los municipios aledaños acudieron al lugar y a la cabecera municipal. De Celaya, salieron al menos 20 vehículos, entre camionetas y autos compactos, con torreta abierta y causando expectación entre los habitantes de la zona sur del municipio. Por su parte, agentes del mando único policial de Valle de Santiago, Salamanca, Moroleón, Curiria y Uriangato instalaron filtros en la entrada a esos municipios pero el resultado fue negativo ya que los criminales no llegaron a esas localidades. Cerca de las 10 horas, el área cercana al jardín principal de Salvatierra se atestó de camionetas de ministeriales porque reportaron que en la calle Leandro Valle observaron hombres armados y vestidos con playeras blancas. En este lugar, el resultado de la búsqueda también fue negativo, a la tarea de Sumo un grupo de policías militares, contrario a lo que ocurre en otros casos, los peritos y la unidad del servicio médico forense arribaron con prontitud, para recopilar casquillos ordenar el traslado del cadáver a la morgue. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, rafagueado ejecutan jefe ministerial Salvatierra Guanajuato.